A ver la necesidad que por ahí tiene la gente que viene y lamentablemente tiene que quedar internada acá con su bebé y al ser yo parte por ahí a veces de tener algún hijo enfermo, yo estuve con mi nena acá y bueno, nos han atendido muy bien siempre, nos han dado lo mejor que nos podían dar y bueno, un modo de ayuda nunca viene mal y yo creo que fue un acto puro y sencillo de agradecimiento solamente para el hospital y para la atención que hemos tenido acá. ¿Las cosas se recaudaron solamente entre los jugadores o pidieron a los hinchas que acerquen las cosas que pudieran también? Fue un partido que hicimos preparatorio para el campeonato y en vez de cobrar entradas pedimos alimentos y las cosas que necesitaba el hospital. Bueno, gracias a Dios y al trabajo que hicimos con los dirigentes hubo una buena respuesta y hoy hacemos presente todo lo que nos han entregado. ¿Era la primera vez que hacía algo así desde que está en Mitre, Sergio? Desde que estoy en Mitre sí, después en otros lados también he hecho cosas para donar.